¡No! ¡Quiero lastimarte! ¡Nada puede hacerme daño! ¡Ya no! Sin frenos, sin problema. ¡Nada! ¡Eso funcionó la última vez! ¡Yuri! ¿Siguen construyendo en la 42 y 1? Sí, la calle estará cerrada otro mes, porque... Próxima parada, la prisión. ¡Lleven eso directo al laboratorio! ¡Andando! ¡Lleven eso directo al laboratorio!